Este hotel, confortable está situado en el centro comercial de Córdoba, a 15 minutos a pie del centro histórico y a 500 metros de la estación de tren de Córdoba. Además, ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Cisne son luminosas y tienen aire acondicionado, zona de estar, televisión de pantalla plana y escritorio. Además, disponen de baño privado. El bar Cafetería del Cisne sirve el desayuno y propone aperitivos ligeros. A menos de dos minutos a pie también encontrará numerosos bares, restaurantes y tiendas. Si lo prefiere, podrá relajarse en los sofás de la sala de televisión del hotel. A pocos minutos a pie del hotel hay numerosos jardines y lugares de interés. La mezquita y el Museo de Bellas Artes se encuentran junto al río Baralquivir, a 20 minutos a pie. A poca distancia a pie del hotel también hay varias paradas de autobús. El aeropuerto de Córdoba está situado a solo 10 kilómetros del Cisne y alberga un número limitado de plazas de aparcamiento gratuito. La ciudad de Sevilla está a 1 hora y 40 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.